Un cordial saludo, vamos a ver cómo se controlan los materiales en el sistema ConstrucSoft. ConstrucSoft emplea el método del carnet promedio ponderado para el control de las existencias de los materiales en el almacén de la obra, aquí la adquisición o compra de materiales son los ingresos de los materiales al almacén de la obra, estos se registran con el precio unitario de la compra, registrándose automáticamente el costo promedio en función a la cantidad actual de las existencias de dicho material, aquí es posible saber en todo momento el stock disponible en el almacén de la obra y los costos promedios para el inventario, vamos a explicar cómo efectúa ConstrucSoft el cálculo del método del carnet promedio ponderado. Tenemos un material X con un stock inicial de 20 unidades con un precio unitario de 10 soles, efectuamos un ingreso al almacén de 40 unidades y el sistema automáticamente obtiene un nuevo promedio ponderado entre el costo y la cantidad, efectuamos una salida del almacén de la obra a una fase de control, 30 unidades, salen las 60 unidades con el costo promedio ponderado, efectuamos una nueva compra e ingresamos al almacén, 60 unidades con un nuevo costo unitario de 12 soles, por lo cual el sistema automáticamente obtiene un nuevo costo promedio ponderado, efectuamos otro ingreso de materiales de 10 unidades con un costo diferente y se tiene un nuevo costo unitario promedio ponderado, efectuamos una salida del almacén de la obra a una fase de control, salen 35 unidades con el costo promedio ponderado, cuando hay una devolución de una fase al almacén de la obra, la devolución es igual que una salida, pero con el signo negativo, y cuando existe una devolución del almacén de la obra al proveedor, es igual que un ingreso al almacén, pero con el signo negativo. En ConstrucSoft tenemos en el control de la obra, los materiales y vamos a efectuar un ingreso de material, vamos a ingresar, un ingreso de material que sea la fecha en el mes de agosto, el día 15 de agosto, tenemos el número del documento y vamos a ingresar alambre negro, buscamos material y digitamos alambre negro, alambre número 16, tenemos un stock de 270, elegimos el alambre, un proveedor, que sea esta ferretería, un responsable del almacén, y vamos a ingresar 50 kilos, con un precio unitario de 3.84, como vemos, el ingreso puede ser también en otra moneda, se coloca el tipo de cambio, y se puede trabajar en moneda nacional como en moneda extranjera, grabamos el ingreso y tenemos el nuevo ingreso, así como hemos hecho el ingreso, también tenemos nosotros las salidas, pero cuando uno hace el ingreso del almacén, ubica el proveedor y acá uno puede registrar a los proveedores nuevos, como también se tienen los responsables del almacén, vamos a efectuar una salida de un material a una fase de control, vamos a efectuar una salida de, a ver con fecha de agosto, el día 17, un número del documento y vamos a efectuar una salida de tubería de fierro, buscamos acá, tubería, tubo de fierro de 2 pulgadas, sale a una fase de control, va a salir a la fase de estructuras metálicas, perdón, que el título, a la fase de estructuras y el responsable de la salida, que sea este señor, y vamos a sacar 60 metros del almacén a la fase de control, tenemos el saldo anterior, el saldo que nos queda en el almacén, y efectuamos la salida de material, igual podemos hacer una salida por ejemplo de madera tornillo, salimos un nuevo documento, material madera, madera tornillo, a una sección que a la sección de encofrados, o a la fase de control de encofrados, y el responsable que es el mismo señor, y vamos a llevar a la fase de control 120 pies, y grabamos, esta es la forma como Construzsoft, efectúa el ingreso y las salidas de los materiales a la almacén de la oro, y el sistema también puede verificar el cardex, para saber exactamente, que se ha estado llevando bien, el ingreso de los materiales a la almacén de la oro y las salidas, y esta es la forma como Construzsoft controla la salida de los almacén, como reportes, tenemos por ejemplo, el reporte de los materiales, y acá tenemos el reporte de todos los materiales, por ejemplo, vamos a ver, tubo de fierro, tenemos el ingreso al almacén, y ya tenemos, ingresos y las salidas o devoluciones, el precio unitario promedio de cada uno de los materiales, como va variando, y también tenemos acá, el saldo, tenemos también un reporte que es, los recursos programados versus los reales, y el sistema nos puede, podemos ver acá, que nosotros hemos programado en estructuras metálicas 102.227, y hasta el momento hemos gastado 41.252, y podemos ver también la comparación de las cantidades en los recursos, cada uno de ellos, de lo que hemos ido gastando en la obra. El control de la obra, bueno al final, lo que obtiene el sistema es, el valor ganado, donde tenemos el costo de material, son los costos de materiales en el mes de julio y agosto, igual tenemos mano de obra, equipo y sus contratos, este es el costos, este es el costo programado, el costo de valor ganado, el costo realizado, y acá tenemos los índices de costos, los índices de plazo, y podríamos tener también la curva S de la obra, en la que tenemos la curva programada, la curva de valor ganado, y la curva realizado o gastado, en la obra. Bueno, esta es la forma como trabaja ConstrucSoft, los materiales en la obra, les recomiendo ingresar a nuestra página www.construcsoft.com y visitar vídeos de ConstrucSoft, donde se han desarrollado los temas referentes a análisis de precios unitarios, presupuestos, programación, valorización, faseo y control económico de la obra, allí también podrán descargar el manual del presupuesto civil, como también el sistema ConstrucSoft gratis, que les permitirá presupuestar sus obras, me despido y será hasta una nueva oportunidad.